Porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Le encanta extender de su mano al caer y desbordarse cuando hablamos de un milagro hacer, un milagro hacer. A él, le gusta que le agradezcas por lo que te dé, sí, que vaya sin dudar a donde sea que él te envíe. Si prometió respaldarte, de seguro que él lo ha de hacer, él lo ha de hacer. A Dios le agrada el perfume, bendice el olor de tu adoración. Le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón. A Dios le agrada usarte como instrumento de bendición. Para llevar salvación y vida a tu alrededor. A él, le gusta en tu enfermedad hacerte entender. Muy buenas tardes, queridos amigos radioescuchas que están en sintonía con CDN Radio en este su programa Crónicas de Salud. Un programa destinado a aprender todo lo que tenga que ver con mejorar nuestra salud. Las personas que están a través de las redes, que nos escuchan en el mundo entero, sea de día, sea de tarde, sea de noche, sean bendecidos en esta tarde. Hoy hablaremos de un tema muy, muy importante que debemos conocer, tratar y aprender. Es sobre el autismo, una discapacidad del desarrollo. ¿Qué pasa cuando nuestros niños crecen bien, aumentan de tamaño, aumentan de peso, pero sus destrezas en el desarrollo no son iguales? No están a la par de su crecimiento en el cuerpo, como cuando esperamos que ellos nos miren a los ojos y devuelvan una sonrisa, cuando los saludamos con la mano, esperamos que ellos levanten la mano, cuando esperamos que ellos repitan acciones que nosotros les repetimos y no lo hacen, y nosotros entonces sospechamos que algo no está bien. O cuando están un poquito más grandes, que no pueden incorporarse socialmente al grupo de niños que está jugando y está haciéndolo igual, o aquellos niños que repiten acciones y las repiten y las repiten y los padres no saben por qué. Pues en esta tarde tenemos a una profesional de la salud, psicóloga especializada en este tipo de trastornos y muchos más trastornos. Se llama Grisel Pesotti, psicóloga general, con maestría en educación especial, analista del comportamiento, directora del Centro de Análisis e Intervención Conductual en Edad Temprana, el Centro AICET. Y ella nos va a exponer este tema, que no va a quedar ninguna duda, cómo se produce, cómo se resuelve, cómo tratarlo, pero sobre todo, cómo la familia tiene que jugar un papel de relevancia en el tratamiento y cuidado de estos niños. Así que sean muy bienvenidos en esta tarde de hoy. Noticias de Salud Y qué buena noticia de salud tenemos en la tarde de hoy en Crónicas de Salud. Nos hacemos eco del acuerdo firmado entre UNICEF y el sector privado. Se trata del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y 22 empresas aliadas dominicanas firmaron un acuerdo de colaboración para promover la importancia del rol del padre en los primeros mil días de un bebé, conociendo que es determinante para su desarrollo emocional y cerebral. Esta iniciativa se llama Superpapá. La representante de UNICEF, Rosa Elcarte, expresó que una de las mejores maneras de que un niño desarrolle todo su potencial es a través de las buenas pautas de crianza desde el inicio de la vida. Por eso hablamos de los mil días y de verdad los padres no requieren superpoderes. Solo necesitan cuidar la salud de sus bebés. En pocas palabras, necesitan darles de comer, darles amor y jugar con ellos. Por lo tanto, debe comenzar estando muy de cerca con su bebé. Las empresas juegan un papel muy importante para que los padres hagan este trabajo. Por eso ellos van a tratar de darle tiempo a sus empleados, espacio. Es más, están mirando a ver la licencia por paternidad que sabemos que solamente se le da a las mujeres. Pues ahora se le va a dar licencia de paternidad a los padres porque es que necesitamos impulsar las buenas prácticas paternas con esta campaña global. Y van a trabajar con algunas figuras de la televisión que son, siendo jóvenes, estos padres sacan tiempo para sus hijos y lo proyectan a través de las redes sociales. Es decir, esto no es un trabajo solo de las instituciones públicas o privadas. Es un trabajo de toda la sociedad y tanto las madres como los padres deben estar comprometidos. Y nosotros como programa de salud, Crónicas de Salud, felicita este acuerdo, felicita esta motivación y los estimula a padres a través de las redes que estén muy pendientes de esta campaña. Nuestro tema central. Muy buenas tardes, queridos amigos. Excusándome, ¿verdad?, por comenzar un poquito a deshora, pero ustedes saben que los tapones en nuestra ciudad capital no son nada fácil. Y por hoy estamos sumamente contentos con la licenciada Grisel Pesotti, que es nuestra invitada especial. Es una joven hermosa que tiene un tema de sumo interés para todos ustedes. Así que pongan mucha atención, queridas madres, queridos padres, a ustedes que tienen niños pequeños, de un año, de dos años, de tres años, es justamente la edad donde comienza a manifestarse esta enfermedad que vamos a tratar hoy. Alrededor de un 5% de cada mil nacidos vivos, niños, ¿verdad?, está relacionado con este tipo de afección, el autismo. Ustedes seguro han escuchado hablar mucho sobre esta enfermedad, que es preocupante, naturalmente, para los padres y sobre todo las familias que padecen un hijo con esta enfermedad. Pues es bueno que ustedes puedan estar con nosotros, porque a través de la licenciada Pesotti ustedes van a aprender cómo hacer el diagnóstico en caso de que usted tenga en su casa un bebecito pequeño y que de repente comienza a hacer algún tipo de manifestación que no es lo común. Y entonces usted puede, a través de, conociendo cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta esta patología, el autismo, entonces usted puede andar a tiempo. Porque hay un refrán que dice que todo lo que se anda rápido y oportunamente, pues los resultados son muy buenos. Así que es importante que ustedes estén con nosotros toda esta tarde y le damos la más calurosa bienvenida a nuestra querida Grisel Pesotti, que ya es parte de nuestras crónicas de salud y que será con nosotros ya una invitada especial y que estará por muchos días con nosotros. Así que ahora es una joven mujer que tiene ya y que fue muy recomendada a la doctora Fátima Castillo. Y yo me dice, bueno, hoy tenemos nosotros una invitada especial porque me han dado la recomendación de que es una persona que maneja muy bien el tema y que además es una joven mujer que va a tratar hoy lo que es un conjunto de trastornos complejos del desarrollo neurológico caracterizado por la dificultad en las relaciones sociales, alteraciones en la capacidad de comunicación y los patrones de conducta estereotipadas, así como restringidas y repetitivas. Este es el caso que caracteriza a esta enfermedad llamada autismo. Así que muy buenas tardes, licenciada Grisel. Gracias, gracias por la intervención y esa calurosa bienvenida que me han dado. De verdad que sí, ya me siento bien acogida. Gracias. Sí, mencionó ahí usted varias cosas que sí son importantes, que es el tema de la detección temprana. Eso es muy, muy importante porque así una vez nosotros detectamos temprano, podemos detectar temprano, entonces podemos hacer las intervenciones del lugar temprano. Porque sí, nada realmente garantiza el éxito en sí, pero lo que nos acerca bastante a él es qué tan temprano vamos a hacer lo que tenemos que hacer y las intervenciones adecuadas e intensivas. Eso es lo que mejor pronóstico da de prácticamente cualquier intervención que queramos hacer. O sea que para hacer el diagnóstico, aunque es un diagnóstico multidisciplinario que se hace con el diagnóstico del autismo, iniciamos con el neurólogo, la psicóloga, como el caso suyo, el psiquiatra y otros especialistas que pueden intervenir. También incluimos entre ese multidisciplinario equipo al padre y la madre. Claro. Así es. Claro, claro que sí. El padre y la madre, tanto en la parte diagnóstica como ya posteriormente en la intervención, es un papel absolutamente crucial. Que la diferencia en cuando están o no están del todo es magnífica realmente. O sea que los padres, siempre, siempre cuando tenemos padres presentes, tanto en el diagnóstico porque nos sirven de fuente de información y posteriormente ellos son los terapeutas. Los terapeutas no somos nosotros. Nosotros somos la guía de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Pero los padres son los verdaderos terapeutas. Eso es cierto. Grisel, pero ¿qué es el autismo? ¿Cómo estos padres que nos están oyendo, estos familiares de niños con situaciones especiales, pueden pensar que tienen un niño autista? Claro, sí. El autismo, en términos de definición, como tal el autismo, como usted empezó diciendo, es un trastorno a nivel del neurodesarrollo. Es decir, es un trastorno que afecta, claro está, el desarrollo neurológico del niño y posteriormente afecta el desarrollo del niño, que es lo que vemos a la hora de evaluarlo. Entonces, ¿las causas por qué surge el autismo? Todavía no hay ciencia cierta de por qué surge, dónde surge, cómo, en qué momento del desarrollo, ya sea del embarazo y ya posteriormente en el niño. Sí se cree que hay factores tanto, hay una combinación de factores biológicos, una predisposición que ya el niño viene, combinado con algunos quizás factores ambientales que tampoco están del todo determinados, que, bueno, hace, digamos, una poción mágica y, bueno, producto final tenemos este trastorno al nivel del desarrollo. ¿Por qué no podemos detectarlo en el embarazo, como es el caso, por ejemplo, quizás, de un trastorno genético, como el tema del síndrome de Down, entre otros? Bueno, porque el niño, como es un trastorno al desarrollo, el niño tiene que desarrollarse, tiene que pasar el primer año, tiene que lograr los hitos pertenecientes al primer año, el segundo año, para entonces darnos cuenta. Espérate, estamos viendo un ratrozo del habla, estamos viendo que a nivel de comportamiento hay cosas que no nos cuadran, por así decirlo. Bueno, pues, entonces ya con eso sí tenemos unos indicios básicos de esto se está pareciendo o pudiera estar explicado por un trastorno del autismo, acompañado, claro, de siempre las evaluaciones médicas del lugar, porque no podemos, como bien dijo el doctor, son evaluaciones multidisciplinarias. Tenemos que saber que a nivel biológico el niño está bien, no hay un trastorno a nivel neurológico específico que esté ocasionando sus comportamientos que yo estoy viendo, no hay un trastorno auditivo que esté repercutiendo en un trastorno de habla que yo estoy viendo y entonces con todo ese repertorio, esa batería de prueba, entonces llegamos a la conclusión de que el niño tenga o no el trastorno del autismo. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas, doctora? Usted habló ahora mismo de que, óyeme, si fuera un tumor le hiciéramos una resonancia y dijéramos, bueno, el comportamiento de este niño es porque tiene un tumor. Si él no me está hablando o no responde cuando lo llamo y parece estar en su mundo, aparte, fuera del que estamos viviendo todos alrededor, dijéramos que es un problema de audición, pero ¿qué pasa? No es un problema de audición. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Claro. Sí, pero mira qué interesante lo que la licenciada Grisel expresa en cuanto al diagnóstico que nosotros fue, para nosotros sería lo ideal hacer lo intraparto, o sea, antes del niño nacer, en el transcurso del embarazo. Nosotros mandamos hacer prueba, por ejemplo, para determinar algunas sustancias que nos pueda dar a nosotros indicio de que estamos en la presencia de una malformación congénita. Ciertamente. Pero como el autismo no es una enfermedad de esta naturaleza, sino que, como muy bien me hablaste, Grisel, que se trata en el desarrollo, ¿verdad?, neurológico del bebé, hay que esperar nacer, lo que no se sabe cuál es la causa que lo está produciendo, es una causa idiopática, pero sí se conoce, como muy bien hablan teorías que existen sobre los trastornos de puntos de vista genéticos. Hablan de algunas alteraciones, pero también hablan de alteraciones que son desde el punto de vista también infecciosos, que son teorías también, y otras más, pero yo creo que indiscutiblemente lo que nosotros queremos ahora enfocar para los padres y las madres que están en sus hogares, cómo nosotros hacemos la manifestación, conociendo cuál es la forma normal y correcta de un niño comportarse en su primer año, en su segundo año, y hasta su tercer año de edad, que es donde comienza a aparecer estos síntomas del desarrollo desde el punto de vista cognitivo y del lenguaje, y de su actitud, porque hay muchas de esas comportamientos que tienen mucho que ver con ese, aunque no hablen y no se puedan comunicar, pero comienzan a dar síntomas. ¿Cuáles son esos principales síntomas que es lo que pregunta la doctora Castillo? Y ahí quiere saber, en el primer año, ¿cuáles manifestaciones ya uno puede decir, bueno, no estoy viendo algo en mi hijo que no está normal y debo preocuparme, entonces yo debo ir a donde mi médico para que me diga a dónde voy a acudir a buscar una ayuda y tener un diagnóstico precoz, como es lo que usted dijo al principio. Sí, claro. Una de las primeras, digamos, señales, no necesariamente que el niño pueda tener o no autismo, porque estamos hablando de bien, bien tempranito, todavía quedándonos dentro del año, es, son, por ejemplo, cuando llamamos al niño cuando queremos, porque en el año lo que hacemos es que jugamos con el bebé, lo llamamos, le hacemos moriquetas, o hay un ruido y el bebé puede voltearse hacia el ruido, por ejemplo, o cuando veo... O sea, el bebé muestra poco interés por el entorno, eso podría ser un parte. Sí, que muestre poco interés por el entorno o no hay esa reciprocidad de sonrisa, cuando ve a la mamá, cuando ve al papá y le estamos haciendo ese cariñito y el bebé puede quedarse mirándolo, pero no necesariamente que hay esa interacción entre bebé y madre o padre u otra persona, de que el bebé puede reírse, puede mirar, sobre todo cuando le llaman o le llamamos la atención y el bebé entonces no gira quizás hacia donde le están llamando, hacia donde viene el ruido, porque hasta entonces quizás los primeros seis meses todavía el bebé no identifica tanto que le están llamando en sí. Pero eso es uno de los primeros, de los primeritos indicios como tal. ¿Podría también como signos y síntomas en estos casos esos niños permanecer en una cunita a tiempo y no necesitar de una atención o no llamar la atención? ¿Puede hacer caso de esto? Sí, puede ser el caso. De nuevo, se llama espectro porque es todo un rango de características dentro de lo que comúnmente queremos catalogar como autismo. O sea, sí puede haber bebecitos que es pasivo, 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 que lo podemos dejar ahí y ahí mismo se queda boca arriba. U otro que también puede ser hiperactivo, pero aún mostrando eso signo de no tener esa conexión con las personas de su entorno, principalmente con sus padres, que son los más allegados, sobre todo a esa edad. O sea, preocupante para un padre que tiene un niño que ya va a cumplir el año y de repente al verlo no se siente emocionado de ver a su padre o no le da una sonrisa característica como ya el niño del año lo hace. Exactamente, exacto. Claro, esos son indicios. Todavía no voy, no me voy a sentar con el niño, no le voy a hacer un diagnóstico todavía. Son indicios que retrospectivamente cuando hacemos el historial clínico se va sumando a el conjunto de características que posteriormente me da el producto final. Doctora, usted sabe que es importante hacer una intervención a nivel de pediatría en este punto. En la cédula de vacunación que se le da a todas nuestras madres a nivel de salud pública, es muy completa la cédula que tenemos y ahora va a entrar en revisión de nuevo para ampliarla aún más. Dice los hitos del desarrollo, como usted lo mencionó al principio. O sea, qué esperar en los primeros tres meses de vida, qué esperar a los seis meses, qué esperar cuando ya el niño debe comenzar a gatear y a caminar hacia el año. Y el médico pediatra debe buscar estos signos en la consulta, pero nosotros como padres tenemos la obligación de aprender todo lo que sea mejor para nuestros niños. En este caso, en cuanto a lo neurológico. Y yo exhorto a las madres y a los padres que revisen su cartilla de vacunación y en la parte de atrás van a ver qué debe hacer un niño. Si un niño a los tres meses no se sonríe, usted lo está mirando. A los cuatro debe sonreír. Si a los cinco no se sonríe, usted debe decirse al pediatra, mire doctora, mire doctor. El niño no se sonríe por más moriqueta que yo le hago. Y eso va a ayudar al pediatra a poder llegar, no antes del año, desde luego lo sabemos, porque hay lo que se llama el gran espectro de la normalidad. Por eso yo soy normal y usted es normal. Y dentro de mi normalidad yo puedo hacer cosas que usted nunca haría y al revés. Pero mire doctora, antes de usted terminar de desarrollar el tema, usted tiene una pregunta. Así que póngase los audífonos y vamos a escucharlo. Buenas tardes, Crónicas de Salud. Hola doctora. Hola querida. Hola doctora, esa introducción que usted está haciendo ahí está perfecta. Deberían enseñárselos a las personas de los colegios que a veces hay niños que tienen ese problema y uno no se da cuenta, porque el caso me parece muy familiar y en el colegio fue que lo detectaron después de tener tres años en el colegio y ahora los niños se están tratando, que no debió llegar a tanto tiempo. También el pediatra debió de darse cuenta. Entonces yo estoy muy identificada con el tema, que lo estoy grabando, voy a bajar la página para que la persona afectada lo oiga, pero los colegios tienen que ponerle énfasis a eso, de que no hay cualquier anormalidad, a visitarle a los padres. Muy bien, muchísimas gracias por su intervención. Muy excelente, muy excelente intervención de la señora, sí. Claro, claro. Todos estamos involucrados en los primeros tres años, digamos, que son los cruciales, porque ya los tres años sí definitivamente sabemos si hay un trastorno o no, por el desarrollo que se espera para entonces. Tanto los padres, claro, ambiente número uno, la parte médica, que son los pediatras, porque siempre los niños visitan a los pediatras. Esa es la primera salida del niño de la casa, es hacia los pediatras. Y claro, posteriormente también en el colegio. Los colegios son otro aliado que nosotros tenemos que tener ahí para el tema de la detección, sobre todo, de temprana, porque estamos hablando en edad temprana, para esos posibles trastornos. Porque en el colegio donde están las demandas. Sí, y sobre todo ya el niño comienza a los dos años a ir al colegio. Precisamente. Y en nuestro país, tempranamente. Y esos niños, por lo regular, Grisel, son de poco comunicación. Es una forma de uno darse cuenta, son niños que se aíslan y no tienen ese lenguaje quizás claro o no lo tienen. Claro, sí. Una de las características posteriores, una vez cuando se empieza, se supone que debe haber un desarrollo del lenguaje, es que o el lenguaje no sucede del todo, o sucede, pero sucede o muy limitado, en vez de construir frases, quizás palabras aisladas o palabras muy, muy particulares, o sencillamente un lenguaje muy estereotipado. O sea, eso quiere decir que es un lenguaje fuera de lo común, de cómo hablamos de manera común y un lenguaje muy exclusivo de ese niño en particular. O ya más trastornos como la ecolalia, que el niño repite muchas frases, ¿verdad? Que no son funcionales, no es un habla funcional, no es un habla con intenciones de socializar, sino más bien es un habla aislada solamente para lo que yo quiero y se acabó. Y después que yo tengo lo que yo quiero, ya yo no hablo más. Entonces no es un habla social. Pero hay una pregunta que yo me imagino que muchos de los amigos que nos están escuchando, tendrían para hacerte. Es el hecho de, existe un porcentaje importante de estos niños que aunque tengan la conducta de autismo, tienen su intelecto desarrollado de una manera normal. Sí, el autismo no necesariamente va ligado a un trastorno a nivel intelectual, o sea, una discapacidad intelectual. Sí tenemos mucho y se ha popularizado en que los niños con autismo, los individuos, no solamente los niños, con autismo tienden a desarrollar una inteligencia grandiosa en un área en particular. De nuevo, estamos hablando de un espectro. Estamos hablando de personas con autismo que sí también tienen, además, porque no vienen del amado, una déficit a nivel intelectual. Pero sí hay otra muy buena parte que pueden aprender, como cualquier otra, y pueden llegar y aprender los mismos conceptos que nosotros aprendemos, pero de manera diferente. Ok, podemos llegar al mismo objetivo, pero yo llego de esta forma y la persona quizá con un trastorno de respecto a autista tiene que llegar por otra vía. Pero aprendemos los números, aprendemos a leer, aprendemos a escribir, aprendemos a manejar, pero a mí me tomó dos años y una clase y quizá a este niño que tenga esta condición le tome cinco años y le tome otra forma de aprendizaje. Entonces, no necesariamente va ligado a un trastorno intelectual. Pero tengo entendido que en su mayoría esos niños no tienen un coeficiente o no diría una inteligencia. Ahí viene el tema de cómo definimos la inteligencia. Porque ahí viene, y eso es algo controversial entre los mismos psicólogos, entre nosotros. ¿Cómo vamos a medir la inteligencia? Si yo aplico un instrumento que me mide la inteligencia, entre comillas, de este niño, pero este instrumento tiene la mitad de un componente verbal muy grande, entonces es probable que una persona con autismo me vaya a salir con intelectual bajo. ¿Por qué? Porque me está penalizando mucho la deficiencia que tiene en su lenguaje. Pero no necesariamente me dice que esa persona no tiene, vamos a decir, suficiente inteligencia, entre comillas, para ir a la escuela, para aprender X o Y cosas. Entonces, todo es un tema de cómo vamos a medir la inteligencia de ese individuo y en base a qué. Porque la definición de inteligencia es la capacidad que el individuo tiene para resolver su problema. Bien, entonces, si yo quiero saber cómo el niño va a resolver X o Y problema, pero le pongo un examen verbal y el niño con autismo va a salir muy penalizado en el tema verbal, entonces estoy teniendo un falso negativo en ese sentido. ¿Me explico? Ciertamente. Muy bien explicado, doctora. Todo depende, doctor, con el instrumento. Mire, hay un refrán que dice, todo depende con la vara que usted mida. Eso es lo que ella ha querido decir de una manera muy científica, ¿verdad, doctora? Lo que sí sabemos es que la parte cognitiva y del lenguaje son los que más afectados están en estos casos. La parte del lenguaje, sí, definitivamente. Pero yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, que quizá pueda responder un poco más a esa pregunta. Personas adultas con el diagnóstico de autismo, porque tienen el label, pero ya graduada de la universidad, ya casada, ya con familias. Claro, ¿a dónde sucedió esto? En Estados Unidos. Pero sucedió. Entonces, usted hubiera... Y esa persona, por lo menos cuatro, que tuve la oportunidad de conocer, ya adulto, todos con estas características, graduados, etcétera, y todos inicialmente ya tienen 40 años, pero cuando tenían los tres años, eran no verbales, tenían problemas de conducta, no podían aprender, entre comillas. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Entre las oportunidades y demás variables que entran en juego para lograr que esa persona fuera funcional? Entonces, si hubiéramos medido... Yo cojo ese mismo instrumento, por ejemplo, y hubiera medido a ese mismo individuo a los tres años, hubiera dicho, bueno, el coeficiente intelectual de esa persona está muy, muy, muy bajita. Pero entonces, ¿cómo llegó ahí? ¿Entiendes? Entonces, y quizás también esa misma persona de Estados Unidos se hubiera criado aquí en Santo Domingo, República Dominicana, a lo mejor el rumbo hubiera sido otro. Ya. Doctor, entonces, lo que nosotros podemos entender es que definitivamente, aunque no exista un tratamiento per se, alrededor de ese niño que pudiera tener autismo o que ya le ha diagnosticado autismo, intervienen los factores familiares, o sea, unos padres interesados que intervengan, que busquen ayuda, y el tratamiento multidisciplinario que tiene que ver con neurología, tiene que ver con psicología y tiene que ver con fisioterapia, desde terapia del habla, hasta terapia de todo. Eso usted nos lo va a explicar, ¿verdad, doctora? Sí. Nosotros tenemos que irnos a una pausa, pero hay dos cosas muy importantes que se van a dar luego de la pausa. Y es la explicación suya y el testimonio de un padre que pasó por la situación de entender que algo no andaba bien con su hija y cómo ellos lograron ayudar a esa bebé y cómo le están ayudando. Y le va a servir de muchísimo a nuestros radio oyentes que probablemente estén en la misma situación. ¿Cómo ayudo mi hijo? Estamos conversando con la licenciada Grisel Pesotti, que es psicóloga general, maestría en educación, especial y analista del comportamiento. Una chica joven, pero muy bien preparada. Qué bien maneja el tema, Grisel. ¿Hay conocimiento de algún porcentaje de estos casos genéticos de manera que se conocen hereditarios? O sea, me refiero, una madre con autismo, ¿en qué porcentaje podrían tener hijos que nazcan con la misma condición? ¿Tienen conocimiento de esto? ¿Hay alguna estadística conocida? No, personalmente no conozco de madre con el diagnóstico de autismo e hijo. Sí se sabe más acerca de padres que tienen quizá un niño con autismo y tienen más del 50% de probabilidad, un 60% me parece, el porcento de probabilidad de que un segundo hijo o un tercero, cuarto, todo, si continúa, de que padezca también de este trastorno. Entonces, pero nos echamos un poco para atrás y nos asombramos también porque he conocido familias en donde tenemos par de gemelos, por ejemplo, ya he tenido varios en mi experiencia, en tantos gemelos idénticos como mellizos. Y resulta que sí los dos tienen autismo, pero también en un par de mellizos, uno sí y uno no. Tengo una familia de cuatro, entonces hay dos sí y dos no. O sea, he visto, y tanto aquí como fuera también de Estados Unidos, he visto casos como eso. Entonces decimos, bueno, pero sí, si nos llevamos de eso, hay un componente genético, pero ¿qué tanto? Porque puede haber como no puede haber. Entonces, ese es el tema que todavía los científicos, ¿verdad? No hemos llegado de todo. No se ha podido llegar. ¿A dónde es que está? Hacer un diagnóstico preciso, pero sí existe. Qué bueno. Exacto. Pues mire, entonces nosotros queremos a ver si es posible escuchar lo que la doctora Fátima Castillo menciona de un caso de un padre, para que usted luego de su explicación, de su historia, pues usted no pueda hacer los detalles importantes para que los amigos que nos están escuchando puedan, pero vamos a escuchar. Primero vamos a dar preguntito y después pasamos al padre. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos, ¿sí? Hágase un pregunta. Sí, buena. Buenas tardes. Quería saber qué causa el autismo en los niños, doctor. Sí, cómo no. Ya la licenciada hará su respuesta. Sí, hola. La causa del autismo no está totalmente definida. Existen teorías, especulaciones en base a poca información que hemos podido obtener, pero no se sabe a ciencia cierta por qué sucede el autismo y en qué momento del desarrollo del niño, ya sea en la barriga todavía de su mami o ya posteriormente una vez al nacer, por qué ocurre. Gracias, licenciada. Jonathan, tenemos a nuestro padre que nos va a dar su testimonio de qué ha sido en su vida tener el tesoro de su hija con el diagnóstico de autismo, cómo fue desde los inicios hasta ahora, sabiendo este padre comprometido, que queda mucho por hacer y cómo ha ido mejorando su niña y cómo ha ido resolviendo. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Muy bien. Para empezar, mi historia con el autismo muy particular. A mi niña la diagnosticamos un poco tarde, porque mi esposo y yo somos padres primerizos, entonces no teníamos ese parámetro para saber cómo va evolucionando. Entonces la familia, nuestra familia de una forma u otra te protege y te dice, no, la niña va a hablar, va a hacer estas cosas que uno sabe que no va a acorde con su edad y eso. Pero nada, continuamos adelante y un buen día nos tocó ir a rehabilitación porque la niña caminaba de puntillas, cosa que ya sabemos que es típico del diagnóstico. Y por ahí nos diagnosticaron ya. Una doctora se nos acercó y nos dijo, yo tengo una, quiero hacer unos estudios a las niñas porque tengo unas dudas acerca de por qué no habla y eso. Fuimos para también darle terapia de la habla. ¿Qué edad tenía la niña? Dos años y algo. Entonces, después que me hicieron todos los estudios de neurología y todo eso, llegaron al diagnóstico de que tenía autismo leve. Jonathan, ¿cómo fue para ti y tu esposa ese diagnóstico? ¿Cómo fue ese momento? Realmente fue muy difícil, porque como usted entenderá, las expectativas de vida cambian, los planes de vida cambian. Mi esposa realmente fue más fuerte en este proceso que yo. A mí me tomó más tiempo asimilarlo. Y realmente me levantaba a mitad de la noche angustiado con el tema. Entonces no quería que ella me hubiera afligido para no quitarle la poca energía que ella pudiera enfocar, tener con la niña. Pero realmente Dios fue bueno y maravilloso en este proceso, porque nos dio la fuerza con nosotros como pareja y a nuestra familia, nos unió más. Y nos ha ayudado bastante, de verdad, instituciones como el CAI y eso, que comenzamos el tratamiento con la niña después de un tiempo. Discúlpenme, lo que pasa es que me emociona mucho el tema todavía. Entendemos. Porque pasé, pasamos en mi casa muchas cosas con, en el proceso de aceptar el diagnóstico. ¿Qué edad tiene la niña hoy? Ya la niña hoy tiene ocho años, gracias a Dios. Gloria a Dios, qué bien. Y, pero fue un proceso difícil, fue una especie de luto que tuvimos que vivir mi esposa y yo en la aceptación del diagnóstico en sí, porque uno llega, pasa una etapa de negación, que te dicen que sí, pero tú dices, no, eso no puede ser, y tú buscas una segunda o una tercera opinión y realmente es así. Lo que me gustó de este proceso fue que mi familia, nos unimos todos en torno al tema, nos empapamos todos, mis hermanos, mis tíos, y realmente pienso que en toda familia, deben afrontarlo como familia, de verdad, y tratar de incluir al niño y a la pareja, porque he visto muchos casos que lo que hacen que se aíslan la misma pareja o la familia lo aísla, entonces no es bueno para el desarrollo del niño. Pero gracias a Dios tocamos puertas y Dios nos abrió muchas puertas. Comenzamos con una terapeuta privada a darle terapia del habla. Mi esposa dijo, no, vamos a tirar para adelante y me animó realmente a seguir, porque me tomó mucho más tiempo a mí aceptar el diagnóstico y todo eso. Entonces comenzamos con una terapeuta privada, aplicamos para el CAI. Nos tomó como un año poder ingresar, como sabemos, hay muchas personas ya y se está conociendo. Ocho años, siete años atrás no había tanta información como hay ahora. Y realmente por eso quizá no tomó más tiempo diagnosticar a la niña. Pero el CAI ha sido una mano amiga en todo el proceso, porque nos hizo un plan de trabajo con la niña, con muchas terapias, que quizá nosotros teníamos que ir donde diferentes terapeutas para que se la dieran. No solo la del habla, sino conductual y ese tipo de cosas. Pero qué bueno que tú estás aquí con nosotros y tenemos aquí a Grisel, porque ahora tú vas a ver algunas de esas menciones que tú has hecho. Pero sobre todo, cuando me hablaste sobre autismo ligero, es bueno aprovechar que está, dice, y nos haga a nosotros una diferencia. ¿Cuáles son las clasificaciones que tenemos del autismo? ¿Y cuál sería el pronóstico de tu hija? Aprovechar que tenemos a Grisel aquí con nosotros. Sí, bueno, gracias por compartir con nosotros esto. Lo del autismo, más que nada existen, digamos, tres clasificaciones generales. O sea, hay autismo leve, autismo moderado y autismo quizá ya severo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, en palabras más llanas posible, esto es lo que nos va a decir es qué grado de, digamos, de funcionalidad tiene realmente el individuo o el niño, porque casi siempre el diagnóstico es a niños. ¿Qué grado de funcionalidad tiene ese niño con respecto a lo que se espera para su edad? Y mucho de eso lo va a determinar qué tanta deficiencia hay a nivel de comunicación y reciprocidad social, o sea, qué tanto a nivel social el niño se involucra con los demás y, claro, su conducta en general, porque si tenemos un niño que presenta mucho trastorno de conducta, eso va a interrumpir su desarrollo de alguna forma u otra. Entonces, esas tres variables son los que nos va a determinar, bueno, el diagnóstico. Si es severo, si es un niño que no tiene ningún tipo de lenguaje, lo tiene muy, muy limitado, tiene problemas de conducta muy significativos, por tanto, un desarrollo muy, muy limitado, bueno, severo. Entonces, moderado es que, y leve, entonces ya es un niño que sí puede funcionar hasta cierto punto. Sí, tiene a lo mejor un lenguaje, aunque sea limitado, pero lo tiene. Y eso es lo que se toma en cuenta para ver qué grado de autismo ahora. Pero hablando del grado y del diagnóstico en sí, y es algo que a ustedes como padres también siempre les exhorto y siempre les digo a todos los padres que llegan a nosotros, y es que el diagnóstico no nos va a determinar a dónde el niño va a llegar, y va de la mano también ahorita con el tema del interacto y eso. Es que eso es un papel, es una foto que le estamos tirando hoy al niño. O la niña también tiene el cabello corto, tiene el cabello largo, ¿verdad? Tiene este tamaño y tiene esto. Entonces, eso en un año, dos o cinco días más adelante, eso puede ser completamente diferente. Puede ser completamente diferente llegando a las expectativas que nosotros queremos, o si no necesariamente llegando a dónde queremos que llegue, pero sí puede ser mucho mejor. Licenciada, entonces él puede decirnos en su testimonio para completar qué cambios ha visto en el desarrollo de las terapias desde los tres años que se diagnosticó, dos años y pico, ahora que tiene ocho años. ¿Qué es lo más maravilloso que ha pasado con tu niña, Jonathan? No, 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 ha sido un cambio del cielo a la tierra. Explícanos. Por ejemplo, la niña no tenía mucha concentración, no podía durar mucho rato concentrada, ya se ha logrado con las terapias, ya la niña está comenzando a vocalizar palabras como papá, gracias a Dios, ¿no? Muy bueno. En este mismo año. Oh, pues quiere decir que el día 30, el día de los padres, ya tú tienes tu regalo desde comienzo, que te digo papá. La gloria a Dios. Felicidades por adelantadas. Sí, 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 sí. Y ese tipo de cosas, ya ella es una niña social, ya ella interactúa con los otros niños, juega, cosa que no hacía. Ella se sentaba, jugaba sola y tú le pones un niño al lado, no le interesaba para nada. Más fácil, se interesaba más por el adulto que por el niño. Ya eso no pasa. Y a ella le gusta jugar con niños de su tamaño y de su edad. Y interactúa. El otro día me dice la mamá que estaban jugando al topao, cosa que para mí me emociona porque no lo hacía. Claro. En el área afectiva, que sabemos que en el espectro autista hay mucha dificultad. Ya abraza, ya los deja que ustedes los abracen. Sí, sí, ella realmente, gracias a Dios, no tuvimos esa dificultad con ella. Ah, qué bueno. Ella fue una niña muy cariñosa. Qué bueno. Y le gusta mucho demostrar afecto y recibir afecto. Oh. Por eso hay clasos de leve, entonces. Sí, sí. Clasificados como la dice la Grisel, ¿no? Sí, y aún quizá no necesariamente leve, pero sí, porque también hay un componente, aparte del diagnóstico, hay un componente de la personalidad de cada quien. Claro, claro. Eso no va tampoco ligado al diagnóstico. Y déjame decirles que la mayoría, en mi práctica, la mayoría, la mayoría, la mayoría de los niños, yo puedo decir un 95% de los niños que tienen autismo, son niños que son muy, muy cariñosos. De verdad que sí, son muy cariñosos. Y entonces cuando carecen de empatía, entonces hablamos de otro síndrome aspanjero, ¿no? No, porque la empatía y ese, lo que pasa es que el, muy cariñoso en el sentido de que ellos no van a ti a darte un abrazo y a consolarte a ti, es que a ellos les gustan, o sea, es un cariño, digamos, como egoísta, o sea, no es un, déjame yo consolarte porque sé que te gusta que te hagan cosquillas, sino dame tu cosquilla. Mira Grisel, ellos no son muy tontos, la mayoría de los seres humanos somos así, somos así, nos gusta que nos quieran y que nos den cariño. Exactamente, o sea, que en ese sentido sí, muy cariñosos. Ya hay otra parte que, claro, que es lo típico que conocemos, que no les gusta quizá que lo toque, pero ya hay un tema a nivel sensorial ahí un poco. Entonces, Jonathan es testigo de que el trabajo excelente que hacen los psicólogos con estos casos de... Totalmente. ¿Verdad que sí? Hay una diferencia tremenda de un niño con sus terapeutas y sus terapias oportunas a un niño que no recibe terapia, porque la única forma de tú lograr o impulsar a ese niño es vía la terapia, es la única forma. No hay otra forma porque no hay una pastilla, no hay nada, terapia, terapia, terapia y ser constante con eso. Y ahora que habla Jonathan de esa manera, Grisel, ¿cuál es la tarea que ponen ustedes como psicólogos, terapeutas, a los padres para mejorar esa situación? Porque quizá nos están escuchando a alguna familia con esos casos y nos gustaría que usted diera ese consejito. Sí, ponen a nosotros de manera particular, nosotros somos muy abiertos, a nosotros nos gusta que los padres vayan a la terapia y observen lo que estamos haciendo, porque la terapia, independientemente del tipo de la terapia, sea conductual, ocupacional, del habla, lo que sea, la terapia siempre es un ambiente artificial, es un laboratorio. Es decir, el niño está trabajando en cuatro paredes, chiquito, con una terapeuta. Y a lo mejor haya más niños, pero es un ambiente completamente artificial. Entonces, que los padres aprendan sobre qué estamos haciendo ahí, la técnica, nuestros objetivos, todo, para que eso entonces es, por eso dije al principio que los padres son los verdaderos terapeutas, porque el niño puede ir diez horas a la semana a la terapia, pero las otras tantas horas que hay a la semana es para la casa que va. Entonces, los padres, en medida de lo posible, involucrarse en la terapia, pero no involucrarse de decir, dime qué hizo mi hijo, sino cómo lo estamos haciendo, qué vamos a hacer, decir, yo necesito esto, necesito lo otro, aprenderlo y generalizarlo en la casa, que es el ambiente natural del niño. Exacto. Gracias a Dios, mi esposa está muy involucrada en el proceso. Como regularmente la terapia son tarde, yo estoy trabajando a esa hora, pero ella de que llega a mi informe, mira, la terapeuta me dijo que tenemos que hacer esto, entonces, porque la idea es darle continuidad en la casa, porque la terapia son una hora, hora y media, como mucho, entonces el niño pasa el mayor tiempo en la casa, con los padres. O sea, ella hace lo que hace Griselle, le dice a Griselle que debe participar de la terapia para que ella continúe en la casa. Exacto. Eso es importante. Y vamos a ser realistas, con participar en la terapia, no es que los padres van a estar todo el tiempo en la terapia, porque como quiera que sea, los padres también trabajan y tienen otras responsabilidades, pero con que nosotros hacemos metas mensuales cada dos meses, etcétera, y que los padres sepan, mire, estamos trabajando esto de esta forma, así y así, en la casa, vamos arriba. Entonces, porque es lo que nosotros decimos, nosotros recibimos a los niños, pero yo no quiero seguir recibiendo al niño, o sea, yo no estoy trabajando para que el niño siga yendo a mi consulta y siga aprendiendo, si no, yo estoy trabajando para que el niño mañana me diga, ya no te lo vamos a traer más, porque ya no tiene dificultades como esto o lo otro. Pero me imagino que ustedes se dan cuenta siempre y cuando la mejoría, en la forma como lo va haciendo la evolución, si hay en el hogar una forma de cómo ayudarlo. Claro que sí, pero nosotros como terapéutas lo sentimos, cuando los padres están y no están. Pero yo quería, Fátima, que Grisel diga dónde están, ubicada ellos y su contacto. Claro que sí, Grisel, por favor, es necesario saber dónde tantos padres van a acudir a ti para encontrar soluciones. Bueno, nosotros estamos ahí para servirles, estamos en Evaristo Morales, ahí en la calle Víctor Garrido Puello, número 173. El centro es Centro ISET y el teléfono donde nos pueden localizar es el 809-363-7656. Ahí a la orden para cualquier orientación. ¿Cuál es el número? Repítelo, por favor. 809-363-7656. Yo quería decir algo, antes que se nos acabe el tiempo. A mí me ayudó mucho ponerme en el papel de la niña. Por ejemplo, uno como padre a veces tiene poca tolerancia por el día a día porque todos sabemos que es muy desgastante el trabajo del padre de un niño y de un niño con una condición, realmente, porque no deja de ser niño. Y ponerme en la ropa del niño y entenderlo, eso me ayudó a mí a ser más tolerante con la niña, que no me lo está haciendo a mí, que no me hace esa rabieta porque me quiere molestar a mí, sino porque su forma de expresar no tiene lenguaje. Entonces, imagínese usted, me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo hambre, quiero ir al baño. Y un niño no lengual y no tiene otra forma de comunicarlo, imagínese. Entonces, eso me ayudó a mí y a mi esposa a ser más tolerante con la niña y llevarla de la mano. Eso es verdad. Muchísimas gracias, Jonathan. Ha sido un testimonio precioso. Nos ha instruido, nos ha puesto en el lugar de la familia con un paciente autista. La doctora Grisel tiene, la licenciada Grisel, porque es psicóloga, y me interesa que las personas sepan que es una psicóloga muy bien preparada. Tiene la última palabra, nos va a dar un resumen, pero no me puedo oír, doctor Víctor, de este programa sin decir como pediatra lo complacida que he estado, lo complacida. Tanto la licenciada Grisel como el padre, Jonathan, de un niño autista, de una niña preciosa en este caso, nos han puesto en contexto y nos han dicho que el tratamiento del autismo es multidisciplinario, que tiene que ver con ella como psicóloga y las terapias, pero que tiene que ver con el padre, con la familia, con ese compromiso de la familia total, no solo padre, madre, sino hijos, tíos. Y no puedo tampoco irme sin saludar a la doctora Lini Valenzuela, que sé que está trabajando arduamente en este momento, pero que está oyendo este programa porque ella le interesa el tema y ella lo quería oír porque tiene familiares con esta condición. Yo sé que en este momento ella está igual de contenta que yo. Sí, y queremos pedir excusa a nuestros amigos que tenemos tanta llamadita ahí en línea, pero es que el tema ha sido tan interesante y tan corto que nos van a excusar, pero vamos a, de regreso, a traer a Grisel Pesotti con nosotros para el desarrollo de este tema y otros más. Así es, Grisel. Claro, cuando ustedes gusten. Bueno, para cerrar, solamente voy a decir tres cosas principales y esto lo voy a dirigir más que nada a los padres porque son, aunque yo trabajo con los niños, también hay otro grupo que es de padres. Uno es, sí, definitivamente a los padres nosotros tenemos que brindarle un poquito más de ayuda porque, como en el caso aquí del padre que estuvo dando su testimonio, padre primerizo o que no tiene mucha noción de lo que se espera en cuanto al desarrollo, a la evolución, no tiene quizás ese grupo médico que puedan tener otros padres para llevar al niño al pediatra cada cierto tiempo. Sí, se necesita informar un poquito más acerca de lo que tenemos que tener pendiente en cuanto al desarrollo de un niño en sus primeros años de vida. No tanto para el diagnóstico de autismo, sino de manera general lo que se espera porque los padres son los primeros que dicen, las madres son las primeras que dicen, hay algo que no anda bien. Bueno, eso es algo que, eso es lo primero en casi todos los expedientes de todos los niños, es eso. Uno, esa parte. Dos, es como padres también. Nunca acepten un, el niño no va a poder hacer, el niño no, no, esto me indica que el niño no va a poder hacer esto, no va a poder hacer aquello o lo va a lograr en tal tiempo. Porque así mismo como yo no puedo decirle a un padre, miren, seis meses el niño va a hablar, yo tampoco puedo decirle el niño nunca va a hablar porque vamos a intentar, vamos a trabajar, es el día a día, es la constancia, pero nos podemos sorprender luego. Y por último, el, claro, el involucramiento que ya lo mencionamos, pero también el tema de no esperar. O sea, ya sabemos que tenemos una preocupación, tenemos algo que vemos que todavía no se ha desarrollado en el niño. Yo no tengo que tener todavía un diagnóstico formal, yo no tengo que darle seis meses más a ver que el niño, a ver si se desarrolla. Yo puedo empezar a trabajar poquito a poquito. ¿Por qué? Porque esos seis meses más adelante que yo le quiero dar a ver si el niño se desarrolla, a lo mejor puede que no suceda. Entonces, es un bache de seis meses que yo quiero aprovechar. Entonces, más que nada, a los padres, esa es mi capsulita final. Qué interesante. Maravilloso el tema de hoy. Y le damos gracias a la licenciada Griselpe Sodi por aceptar nuestra invitación y desde luego comprometerla desde hoy mismo que ya tiene ya otro día con nosotros. Así es, doctora. Darles las gracias a nuestros queridos radio oyentes y recordarles que para Crónicas de Salud nuestra mayor riqueza es su salud. Hasta mañana, si Dios quiere. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.